Ustedes, ahora sí, corazón viajero, está donde está, paso a pasito, echándole ganas como siempre, para siempre, y para todo mi club de fans, allá de que ladito, muchísimas gracias, gracias por su apoyo, así es que, vamos a seguir interpretando los temas, temas bonitos, y ahora sí, Diosito y la Virgen, nos ha dado este don, de brindarles la música para todos, y claro, con un bonito tema, 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 sabroso, tema, sonando fuertemente, seguro que sí, mi gente, ándale pues. Vamos a bailar con a son viajero, dice, dice más o menos así, algo bonito de la tercera, de la segunda producción discográfica, sí señor, vamos a seguir continuando con este bonito tema, viene llegando, la guayadita, y todo el mundo, todo el mundo baila y dice. ¡Vamos! 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 Los damas clásicos, para que el nuevo de su voz es reproducción de las acciones. Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayabas me hagan. Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayabas me hagan, no tienes sabiosura. Sube, 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 a la cuba del guayabo, y de todas las guayabas, de la carta más madura. Sube, 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 a la cuba del guayabo, y de todas las guayabas, de la carta más madura. Dame tu guayabita, dame la bien madura. Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayabas me hagan. Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayabas me hagan, no tienes sabiosura. Sube, 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 a la cuba del guayabo, y de todas las guayabas, de la carta más madura. Sube, sube, sube A la cuna del guayabo Y de todas las guayabas De la cama más madura ¡Qué va! ¡La pura pura! ¡Va! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y para la felicidad y para la felicidad vamos a empezar 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 vamos a empezar